En esta oportunidad vamos a desarrollar un programa en Free Pascal que nos va a permitir saludar al usuario. Vamos a ponerle entonces al programa simplemente saludo. Vamos a hacer uso de la unidad CRT a través de la cláusula UCES CRT. Para poder solicitarle al usuario su nombre, vamos a necesitar una variable a la que vamos a llamar mnemotécnicamente nombre y la vamos a declarar como del tipo ANSI E30. Ahora vamos a comenzar a escribir el bloque principal de nuestra aplicación, como ya sabemos, entre las palabras begin y end seguido de un punto. Primeramente, para acostumbrarnos a realizar buenas prácticas de programación desde los primeros ejercicios, vamos a borrar la pantalla con una instrucción clear screen y ya vamos a dejar escrita la sentencia read key, que recordemos dejaba el programa en suspenso hasta que el usuario pulse una tecla. Y de esta manera evitamos que una vez finalizada la ejecución de las instrucciones, aparezca nuevamente la pantalla del libro. Primeramente vamos a escribir una instrucción write para solicitarle al usuario su nombre a través del mensaje como te llamas. Vamos a cerrar el mensaje y el paréntesis. Luego vamos a ejecutar una instrucción nueva que le va a permitir al programa capturar datos por parte del usuario y en este caso vamos a ver cómo se utiliza la instrucción read line. Lo que recibe read line como parámetro va a ser el nombre de una variable, en este caso una variable que se llama precisamente nombre, en la cual el usuario va a ingresar su nombre y va a almacenarse en esta variable. Una vez que el usuario ha ingresado su nombre en esta variable, vamos a utilizar una instrucción write line y vamos a concatenar la cadena hola con el nombre que ha ingresado el usuario en la variable y con una cadena que nos va a ayudar a cerrar el signo de admiración. De esta manera, una vez que tenemos completo el código que forma nuestra aplicación, recordemos, vamos a pulsar F2, lo podemos hacer en cualquier momento, va a aparecer una ventana en la que vamos a poder elegir entonces la ubicación de una carpeta en nuestro disco para poder salvar nuestro código fuente en un archivo que tiene que tener la extensión .pass. Lo vamos a hacer simplemente por acá. En este caso vamos a guardar nuestra aplicación con el nombre saludo.pass y recordemos que para compilar nuestro programa utilizamos la secuencia ALT F9. Vamos a obtener una ventana, resultado de la compilación, en este caso una compilación exitosa. Vamos a pulsar una tecla y para ejecutar nuestro programa vamos a usar la secuencia CONTROL F9. Podemos observar acá que se borra la pantalla, se ejecuta la instrucción WRITE, ahora se nos solicita nuestro nombre, vamos a poner nuestro nombre y al pulsar ENTER se va a ejecutar la siguiente instrucción que recordemos, nos concatenaba que nos concatenaba la cadena OLA con el valor que nosotros ingresamos por teclado a la variable NOMBRE. En este momento el programa está en suspenso a la espera de una tecla, nosotros vamos a pulsar una tecla cualquiera, entonces finaliza la ejecución de nuestro programa y se nos devuelve la ventana de LIBE. En este sencillo programa realizado con PRI PASCAL hemos visto el uso de las variables y la instrucción READLINE que nos permite ingresar por teclado un valor para una variable. En este caso es una variable del tipo ANSI STREAM de manera que vamos a poder almacenar en ella una cadena de caracteres. Y hemos visto una variante de la instrucción WRITE LINE donde podemos observar que hemos concatenado una cadena de caracteres, después hemos puesto una coma y hemos puesto el nombre de una variable, una coma y nuevamente una cadena de caracteres. También hemos visto una instrucción WRITE que es parecida a la instrucción WRITE LINE solamente que deja el cursor a continuación del siguiente carácter luego de la cadena que nosotros pasamos como parámetro para que se despliegue. Los invitamos nuevamente a poner en teoría lo que hemos visto practicando en sus casas. Muchas gracias por su visita y hasta la próxima.